Con los socios de la Declaración de Bogotá, una especie de secretaría técnica para que la Declaración de Bogotá tenga su hoja de ruta. Hemos dado un gran salto. La primera acción va a ser la de dotarnos de una batería de indicadores ambientales comunes a los países y ciudades signatarias de la Declaración de Bogotá y esperamos con esto también empezar a dar cumplimiento al Pacto de México y a los otros pactos de carácter ya global con Naciones Unidas porque es desde las ciudades. En particular, por las condiciones y características de Bogotá, donde podemos hacer el gran aporte para que la humanidad esté precavida y preparada ante las eventualidades de la variabilidad y el cambio climático.